Diccionario. Arroba diccionario. Una, cortina, es una pieza de tela, plástico u otro material flexible que se utiliza principalmente para cubrir ventanas o separar espacios en un ambiente. Su función puede ser tanto decorativa como práctica, ya que, además de añadir estilo a un espacio, ayuda a controlar la entrada de luz, proporcionar privacidad y, en algunos casos, a aislar térmicamente. Las cortinas pueden encontrarse en diferentes tamaños, colores y materiales, adaptándose a las necesidades y gustos de los usuarios. Además, el término cortina puede usarse de manera figurada para describir algo que oculta o disimula, como en la expresión cortina de humo.